No ha habido agua, no había lluvia, ya no ha dado producto, ya no hay producción acá, por ejemplo. Tan solo le queda caminar por estos extensos campos completamente secos. Sin esperanzas le salvaron que sea parte de sus plantaciones. Una imagen devastadora para Indalesio, Mestas, Mamani y decenas de productores de quinoa en Puno. Latina Noticias llegó hasta el distrito de Cabana en la provincia de San Román. Una zona netamente productora de quinoa, donde son las familias puneñas dedicadas a esta actividad agrícola. Quienes sufren las consecuencias de la ausencia de lluvias y consigo la sequía de sus campos. Ya no ha producido porque ha crecido hasta medias y ya no ha dado el fruto. No ha madurado. Ya no ha madurado, ya no se puede, ¿no? Y acá los productores han tenido una pérdida. Un problema que según precisó ocurre desde el año pasado por la falta de precipitaciones. Antes solían producir entre 380 y 400 toneladas al año. Hoy no llegan siquiera a las 100 toneladas. Pero no solo se trata de la pérdida de sus cosechas. Los terrenos secos han impedido que hasta la fecha se pueda sembrar nuevamente este grado. Ya creo, ahorita ya estamos en el tiempo, ¿no? De la preparación de terreno para el roce de la quinoa. 30 de agosto es el primer sembrío de la quinoa. Por ejemplo, ahorita nadie ha sembrado, nadie. O sea, estamos retrasados. Debemos tener ya una pasada de la lluvia para poder ya a trabajar, ¿no? A labrar. Si bien detalló que aún les queda todo lo que resta del mes para iniciar la campaña, temen que no llueva y que sean más de 100 familias pertenecientes al sector Las Afectadas, con considerables pérdidas económicas. Situación similar se vive en Huancay. Según cifras de la Dirección Regional de Agricultura, Junín, la producción de quinoa ha caído en un 5% por la falta de lluvias. Sin embargo, las expectativas aún son positivas. La siembra en sí de este cultivo se inicia en noviembre. Entonces, para eso, hay agricultores que sí van a persistir. Está en la intención de siembra que va a ser igual o ligeramente superior que la campaña anterior. A pesar de ello, la preocupación entre varios agricultores aún se mantiene, a la espera que el clima nos favorezca.